Música Así como el sol se alza sobre el horizonte y yo conozco varios alzados en el horizonte y en otros lados en el patio escolar izamos hacia el firmamento la bandera patria entonando las primeras estrojas del himno nacional la marcha mi bandera y el infaltable negro y azul son los colores del glorioso Liverpool brum pum pum porque la maestra Hortensia Spavilante de Palma además de ser la insigne directora de la escuela número 23 Batalla de Graciel Alfano en el barrio de Belvedere es integrante de la barra brava Los Negros Insondables de la Cuchilla este programa es un homenaje a la educación de los uruguayos a la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria Música Vemos por primera vez imágenes de los inicios de la educación en nuestro país aulas colmadas de saber y de borregos 356 botijas por salón sudando la gota gorda para aprender a leer y escribir en los intransferibles placenteros y ergonómicos pupitres barilianos salones que post recreo juegos infantiles y temperaturas elevadas aunados a las almidonadas y rígidas túnicas blancas se transformaban en símiles de cama de gas para las y los pobres maestros vernáculos pero educación no son solo institutos públicos no, 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 no podemos aquí observar desde nuestra veledada escuela pública hasta colegios privados la universidad de la república y la universidad de la calle con millones de egresados haciendo de Uruguay un país de más de 3 millones y pico detitulados en todología mancomunados en los distintos actos patrios que se conmemoran a lo largo y ancho del país todo el liceo qué época, qué añoranza el tiempo en que hombres y mujeres aquellos con gris pantalón pinzado y estas con la tableada pollera camisas celestes y corbata punzo se adentran en los meandros más profundos del saber durante la semana esperando el fin de semana para apretar en algún baile lluvia las chicas llevan la comida y los hombres la bebida inolvidables e insufribles épocas de examen y el infaltable escrito sorpresa la madre de la niña aquí planteado por el recordado profesor José Piendivene pero la inventiva juvenil no se arredra y para eso aparecen los trencitos ese dribbling esa gambeta a la autoridad docente para poder salvar con creces las pruebas verdadera proeza de la adrenalina y el aprovechamiento de diversos espacios para anotar las lecciones y bastión último del verdadero aprendizaje paseo escolar bajo la atenta mirada del ábaco los atildados alumnos en disciplinado orden abandonan el salón en fila con el aire de responsabilidad y seriedad que solían ostentar los jóvenes de otrora no como ahora que se entregan a la computadora y al comunismo abandonan estos modélicos alumnos la institución y se van bajando por la rambla de Quibón con su maestra cerca del besódromo donde se encontrarán con las ardorosas parejitas cosechando el beso que crece entre los suzales detrás de los puestitos de pescadores y esta ilustrada niña que parece decirnos adiós mas no saluda al saber que ilumina a todos por igual nos da la bienvenida a este programa dedicado a la educación uruguaya aquí en Uruguay Histórico Channel ¡Suscríbete al canal!